Muy buenas tardes mis queridos amigos, estamos en otro programa más de El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y nosotros tres que estamos aquí, lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que nos permite la libertad de expresión. Cumpliendo con ustedes en la invitación que hicimos a dos ilustres geopolíticos y patriotas mexicanos que pertenecen al BIE, que es el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que se conoce ya en medio mundo. Y tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Miguel Salinas Chávez, que es el director del Boletín. Miguel. Don Celso, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Y al ingeniero Eduardo Vital Torres, que es el director de medios audiovisuales del mismo Boletín. Bienvenido. Don Celso, como siempre, un gusto estar contigo. Y de veras gracias por visitarnos. Quiero decirles a ustedes que yo he tomado clases con los dos a través del Centro Cultural de la Rosa Mística en la ciudad de Córdoba. Y los traigo con ustedes porque me parecen fantásticos, extraordinarios. Tenemos mucho que aprender de ellos. Espero que aprovechen el esfuerzo de estas dos ilustres personas que hoy están con nosotros. Y para comenzar, pues, comenzamos con Miguel. Quisiera que nos explicaras qué es el BIE. Bueno, gracias don Celso. El BIE, bueno, así lo conocemos. BIE es un semanario de análisis de información que iniciamos hace casi tres años aquí en México. Un grupo de amigos que teníamos la inquietud de aportar elementos de juicio y de conciencia para la gente. Como sabemos, hay mucha información actualmente. Yo creo que es la época de la historia universal en la que más información está a la disposición de la gente. O sea, sabemos que los acontecimientos mundiales pueden seguir minuto a minuto y segundo a segundo a través de las redes sociales y del internet. Sin embargo, toda esa información, que es una cantidad exorbitante, no se asimila. La gente sabe que pasó un acontecimiento, pero no saben por qué o qué consecuencias va a tener. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo a través de este semanario es aportar los elementos de análisis que expliquen estos acontecimientos. O sea, qué es lo que lo provocó y qué consecuencias va a tener. Y por qué se está dando ahorita y no antes o después. Ok, esto lo hemos ya platicado en algunos programas anteriores. Eso se llama masificación, se llama masificar a las masas. Entonces, precisamente el boletín este, lo que te explica es por qué… Es un desmasificador. Exacto, es un desmasificador. Exacto. Pues mi querido Eduardo, ¿por qué surge la idea del boletín? Mira, realmente la idea del boletín de información e inteligencia estratégica es, como bien lo había explicado Miguel, el hecho de dar una consecución a toda esta información que tenemos, a toda esta marea de información. Dice el maestro Salvador Borrego que lo importante no es tanto el hecho, sino la significación del hecho. Entonces, si a nosotros nos dicen que se invirtió una X cantidad de dinero en construir una presa, por ejemplo, pues bueno, eso realmente no nos está aportando nada más que un hecho, un evento que está surgiendo. Pero si nos están dando los antecedentes de que esa presa se generó porque se tiene que dar trabajo a 5 mil personas y que esa presa le va a dar energía eléctrica a 20 mil personas y que está haciendo todo un movimiento alrededor de esa comunidad, esos antecedentes son los que nos ayudan a comprender ese hecho que está surgiendo. Eso es lo importante de este boletín. El boletín, a través de toda esta información que estamos recibiendo, nos aporta los elementos previos y posteriores que nos permiten tener una comprensión exacta de lo que está sucediendo. Yo estoy suscrito al boletín y es un placer recibirlo cada semana para poder estudiar y ver las cosas que pasan. Tengo dos años ya con el programa y gracias a visitantes como ustedes que hemos tenido, los que estamos aquí hemos aprendido mucho. O sea, se nos ha quitado la masificación que tiene el gobierno en contra nuestra. O sea, una cosa es lo que dice Peña Nieto de los 43 desaparecidos y otra cosa es lo que opinan los investigadores extranjeros. Entonces, esa desmasificación es lo que vale. Yo también agradezco a la televisora que nos dé este programa donde tenemos entera libertad de expresar nuestras ideas y de que si alguien no está a gusto puede hablarnos con toda confianza y aquí les respondemos. Así es que, mi querido doctor, ¿cuál es el impacto que tiene el VIE? Bueno, el impacto nosotros lo hemos… Del boletín, o sea, del VIE, ¿cuál es el impacto, todo el impacto en todas las partes? Bueno, nosotros lo podemos medir de acuerdo, obviamente, a la reacción de la gente. O sea, la gente que lo recibe, como en el caso suyo, usted nos conoció a través de él y que ha ido leyendo cada semana lo que estamos publicando. Y lo que usted acaba de mencionar es un… Esa es la finalidad, o sea, que la gente entienda lo que está sucediendo y pueda abrir la conciencia y que se dé cuenta que durante mucho tiempo estuvieron sometidos a un proceso de engaño, de manipulación, pero nosotros les estamos ayudando a liberarse, a abrir los ojos. Esa es una manera en la que nosotros podemos medir el impacto que tenemos. Otra manera de medirlo es porque hay mucha gente a nivel internacional que lo está recibiendo y que son expertos y que no es gente manipulada, sino al contrario, es gente muy bien informada y que tiene acceso a información privilegiada de inteligencia a nivel internacional. Y entonces, estas personas que son expertos nos ayudan para medir el impacto precisamente porque ellos nos pueden comparar con otros medios internacionales. Y gente, por ejemplo, de Argentina, intelectuales, que sabemos que es donde está, la mayor intelectualidad de América, o cuando menos de Hispanoamérica, están en Argentina. Entonces, intelectuales de Argentina, muy destacados autores de libros, nos han… consideran a nuestro semanario, a nuestro boletín, como el mejor de habla hispana. Yo, bueno, cuando me lo han dicho, la verdad es que me quedo sorprendido, pero es gente que no lo ha dicho, así. Complementando lo que dice Miguel, mi estimado Celso, el año pasado, precisamente por estas fechas, el día 1, 2 y 3 de mayo, estuvimos en el Congreso Identitario en Guadalajara y celebrando también el centenario del maestro Salvador Borrego. Me gustaría que aclararas lo de identitario. Sí, el movimiento identitario es el movimiento que establece que nosotros tenemos una identidad propia. Nuestra identidad es la hispanoamericana. Nosotros somos el producto, la vertiente de dos grandes razas, la indígena americana y la española, que no se contraponen, que no se atacan, sino que somos el resultado orgulloso de esa mezcla. El movimiento identitario es lo que establece es eso. Nosotros estamos orgullosos de ser lo que somos, orgullosos de nuestro idioma español, orgullosos de nuestra sangre española, orgullosos de nuestra sangre indígena y que tenemos un objetivo muy claro. Nosotros estamos seguros de que frente a la amenaza del mundo anglosajónico, protestante, yanqui, es nuestra hispanidad y es nuestro carácter católico y mexicano lo que nos puede salvar. Bueno, estoy de acuerdo contigo porque nosotros hubo una temporada que éramos españoles, formábamos parte de España, hasta que vienen los tratados de Córdoba y nos independizamos de España y se forma el imperio mexicano. Claro. Que la judeomasonería de los Estados Unidos hizo lo posible por tirar y aparte de querer ponernos en contra de lo que somos. Nuestra esencia. De nuestra esencia. Otra cosa que quiero decirte a propósito de esto, yo creo que de vez en cuando ustedes mandan el programa a muchas partes, el Ágora, porque quiero decirles que hasta de España recibo ya pláticas y comentarios y de este programa de ahorita que les mandé el comercial, yo creo que ustedes lo mandaron porque ya mucha gente me escribió oye, ¿cómo le hacemos para ver el programa de estas dos personas nos interesa? Y me quedo de a seis porque yo estoy en Córdoba y en Orizaba, nada más manejamos 18 municipios, ya duras penas tenemos un millón de habitantes en esta zona y hasta ahí llega el Ágora. Y seguramente es el programa más visto de este millón de personas. Sí. O sea, lo que llega. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, sí tenemos una presencia internacional que se ha dado porque, bueno, han encontrado un punto de vista muy singular en nuestros análisis, que eso nos ha ayudado a que la gente que lo recibe, y eso es un fenómeno muy interesante, lo reenvía o lo comparte, que además es importante hacerlo, de hecho es un deber de conciencia. O sea, la gente que recibe, vamos a decir, el boletín, o la conciencia, tiene la necesidad, o sea, es algo que se tiene que compartir, no se lo quedan. Entonces, la gente lo reenvía a sus contactos, a sus amigos, y eso está sucediendo a nivel internacional. De hecho, lo que comenta Miguel es muy cierto. Si nos vamos a un punto de vista teológico, hablando de lo que dice Santo Tomás de Aquino y basándose en Aristóteles, la verdad per se es expansiva. La verdad no puede permanecer en un lado, sino que la verdad, por su misma esencia, se tiene que transmitir, es como una lámpara, que la función de una lámpara, de una iluminación, es iluminar, es difuminar la luz. En este caso, eso es lo que nosotros estamos haciendo con el orden. Exacto. Y de hecho, por ejemplo, gente de Argentina, ahí me ha comentado. También de Argentina me han tocado, no tantos, pero sí hay comentarios de Argentina. En Argentina me tocó algo que yo no sabía, hablando con unos amigos allá, que están haciendo labores parecidas, también en televisión. Me dijo el director de un canal muy conocido allá, que él había visto cuando menos 10 publicaciones en Argentina, algunas electrónicas y otras empresas, que estaban reproduciendo nuestros artículos, de las cuales yo no tenía ni siquiera idea. O sea, eso es de lo que nosotros sabemos, pero también hay gente en Uruguay, hay gente en España que lo está leyendo y nosotros lo sabemos porque, por ejemplo, bueno, nosotros ya tenemos representantes y corresponsales en varias partes del mundo. Más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle de esto, pero le voy a mencionar un ejemplo. Nuestra corresponsal en España participó este fin de semana del 21 de mayo en una magna concentración que se llevó a cabo en Madrid para denunciar y para oponerse a la invasión musulmana de la cual está siendo víctima Europa, como una operación del sionismo internacional, que lo hemos publicado puntualmente en las páginas de nuestro boletín. Entonces... Si mandan toda la porquería de los musulmanes... Así es, claro, así es, porque quieren descristianizar Europa, como es... Bueno, Europa es el centro cultural del mundo y lo ha sido desde hace tres mil años, entonces... El paso de la cristianidad está... Exactamente, así es, bueno. Y nosotros, si recibimos el cristianismo en América, es gracias al trabajo de España. Bueno, para ellos, los musulmanes es un punto focal descristianizar Europa. Entonces, nuestra corresponsal que participó en esta, como organizadora y participante muy destacada, en esta magna concentración que reunió a miles de personas en Madrid, resulta que la abordaron muchas personas que ella no conocía para felicitarla por los artículos, porque ella ha publicado varios artículos en nuestro boletín. Ella no tenía la más remota idea. Hay gente de muchas partes de España que llegó ahí. Entonces, eso nos da una muestra muy concreta del impacto que estamos teniendo. Otra muestra, que se lo dejo también como botón, en este mismo fin de semana, donde nuestra representante y corresponsal estaba representándonos a nosotros en esta concentración en Madrid. Nuestro representante y corresponsal de Los Ángeles estaba participando en una conferencia internacional en Tennessee, en Estados Unidos, en un congreso que se hace cada año, que es el Renacimiento Americano, y es al primer latino que invitan como ponente. Nunca habían invitado a ningún latino y él, como representante nuestro, participó como conferencista. Entonces, estamos teniendo ya una presencia real y estamos incidiendo en hechos que están marcando el devenir que tenemos. O sea, lo que le está dando forma a nuestro presente y los hechos que van a empezar a cambiar. Entonces, ahí nosotros podemos medir el impacto que estamos teniendo. ¿Cómo vamos de tiempo? Qué bonito reloj, don Celso. Sí, hombre, es para ver la hora aquí. Este, nos vamos a un corte comercial que nos están pidiendo de... Y ahorita regresamos, amigos. El creador este de Peña Nieto es que quiere meter otra... Un tercer género. Un tercer género. Y el PRD, ya ves que dice que ahora va a tener este... Sí, una cuota de... De gays, otra de mujeres y otra de hombres. Sí, están metiendo con calzador literalmente el hecho de los espacios, como ellos le llaman, en el cual es... Vamos a meter un porcentaje determinado de homosexuales, transexuales o lesbianas para que estén ocupando a buscar los públicos. ¿Por qué motivo se les está metiendo? ¿Por su capacidad? No, no es por capacidad, sino simplemente por su tendencia sexual. Eso es una aberración completa. Eso va en contra de cualquier margen de legalidad. Si una persona va a ocupar un puesto público, es simplemente porque tiene la capacidad para estar ahí. Así es, para estar ahí, sí. Aquí no se está tomando en cuenta esto, sino es... Tiene esa preferencia sexual, pues entonces le vamos a dar ese acuerdo. Una aberración completa. Claro, por supuesto. Ahí están las elecciones, no quiero meterme mucho en esos temas, pero... Por eso es importante, don Celso, exactamente el hecho de que nosotros estemos llegando a esa cúpula, digamos, de gente que tiene la capacidad de tomar decisiones, que es lo que estábamos mencionando. O sea, dentro de la gente, por ejemplo, a la que le está llegando nuestro boletín, como usted mencionó, bueno, intelectuales y líderes empresariales, empresarios y militares, gente de la iglesia, también está, y es muy importante, los representantes diplomáticos acreditados en México de 100 países. Es decir, nuestro boletín no están recibiendo los representantes de Asia, África, Europa y América. Bueno, de Australia no, pero fuera de ese continente, en el resto del mundo. Las representaciones diplomáticas acreditadas en México, que son más de 100, lo están recibiendo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que ellos lo ven y lo informan a sus gobiernos, porque esa es la labor que hace una representación diplomática acreditada ante otro país. Entonces, nosotros sabemos que estas páginas o lo que estamos publicando está siendo visto y leído por mucha gente en todo el mundo. Y lo que usted vio, la respuesta de gente muy interesada en España, a donde nunca se había visto el agora y no sabían que existía, es porque nosotros lo hemos estado promoviendo y hemos compartido los videos, precisamente, de las entrevistas que usted ha hecho favor de invitarnos para que la gente lo sepa y lo conozca. Y tenemos gente, bueno, de primer nivel intelectual a nivel internacional, como el doctor Alberto Vuela de Argentina, es un doctor en filosofía y además es catedrático de la Universidad de la Sorbona de la Sorbona de París, que no es cualquier cosa, que él está encantado, como mencionaba Eduardo, lo conocimos hace un año en Guadalajara en el Congreso Internacional Identitario y él quedó impactado de ver el nivel que estábamos manejando de análisis y él nos envía sus artículos escritos por él para que se los publiquemos, porque somos como su... Sus... Una ventana. Exacto, su ventana, exactamente, así es. A mí me tocó, bueno, el año, hace año y medio en una reunión que hubo en la Universidad de Anahuac de México, que es de las más prestigiadas de la Ciudad de México, me presentaron al rector y resulta que el rector me saluda y le dijeron, mira, él es el director del semanario del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, me dijo, ah, oye, buenísimo, yo lo leo. Pues, ¿cómo le llega? Porque yo no lo conocía, no tenía idea. Él me abordó para decirme esto. Entonces, yo me quedé impactado, estoy hablando hace año y medio, casi dos años, entonces, desde entonces sabemos que esto va circulando, lo cual es muy bueno, porque es la manera en la que esto, hay que aprovechar ahorita para nuestro beneficio que las redes sociales y el internet todavía son libres, todavía, y esto no va a ser mucho tiempo, pero mientras tenemos tiempo para aprovecharlo exactamente, para nuestro bien. Sí, exactamente. Con respecto a los medios audiovisuales, ¿qué es lo que está ofreciendo el BIE? Ha sido una labor, muy interesante en la que estamos desarrollando los medios audiovisuales, porque los métodos y medios tradicionales de comunicación están siendo obsoletos. Nos estamos dando cuenta de que la televisión tradicional está perdiendo cada día más presencia a nivel de las grandes masas, los medios de publicitación y de comunicación impresos, igual, hemos visto un declive tremendo en la prensa escrita, ya no se venden periódicos como antes. No, yo es que yo también ya ni los compro, porque son puras mentiras lo que dicen. Y todo está migrando a los medios electrónicos, estamos viendo que la gente está utilizando sus teléfonos celulares, están usando sus tablets, están usando sus computadoras personales, sus laptops, como el medio de acceso a la información. Entonces, lo que estamos pretendiendo con un envío es el migrar a ese tipo de medios, en los cuales tenemos iPod, en donde tenemos videos, en los cuales estamos desarrollándolo. Por parte de lo que son los videos que estamos desarrollando para el boletín, tenemos una serie que son Mexicanos Ilustres. En Mexicanos Ilustres nosotros hacemos entrevistas a personalidades relevantes en México, tenemos la entrevista al Cardenal Sandoval Íñiguez, tenemos entrevistas a Don Salvador Borrego, decano del periodismo mexicano, con 101 años. Creo que es lo mejor que ha parido este país. Es un héroe, verdaderamente, es un hombre que a sus 101 años es el periodista y escritor más longevo del mundo en activo, que debería de aparecer en el libro Guinness de Reyes. Y como conferencista, porque… Y como conferencista, todavía la semana pasada está presente en el Diplomado de Historia Salvador Borrego y con 101 años todavía dándonos cátedra a la gente que estábamos asistiendo a ese diplomado. Entonces, ese tipo de mexicanos relevantes, ilustres, son a los que nosotros estamos entrevistando y es una labor que nosotros estamos dando para que la gente pueda tener este acceso. Lo que comentábamos, es importante que las grandes masas de población sepan que existe este tipo de información no manipulada, este tipo de información que les está dando elementos de aprendizaje y de conocimiento para que puedan accesar a ellos. mi querido máster, quería preguntarles que a ver si nos saca usted la página del www.be.org para que todas las personas que nos están viendo puedan consultarlos y los que se quieran inscribir que se inscriban porque es importante. Sí, la voy a repetir un concelso. Qué bueno que lo menciona. Es www.be.org aquí aparece www.be.org A ver si nos lo puede poner y creo que nos toca un comercial, ¿verdad? Gracias, vamos a un comercial y ahorita regresamos, amigos. mis queridos amigos vamos en la tercera parte de esta entrevista quiero decirles que ahorita nos van a subir la página del VIE y quiero decirles que deben de suscribirse para que no los agarren de idiotas y sepan qué hacen los malandros que tenemos por dirigentes en este país sobre todo este que tenemos ahorita que no da una es una marioneta de los Estados Unidos y que no hace nada por México pero es importante que ustedes lo sepan entonces consulten el VIE ahí lo pueden hacer y si quieren suscribirse también les van a decir cómo se suscriben para recibir todas las noticias y estudienlas porque aquí hablan de todo y los mexicanos tenemos que despertar a mí cuando me dicen es que este nosotros como fuimos dominados por los españoles digo ¿cuál conquistados por los españoles? eran creo que Hernán Cortés y 300 atalantados que venían con él esto fue una autoliberación más que una conquista así es y quienes ayudaron es un hecho que no puede negar el que el indígena vio como un libertador providencial las tropas de Cortés que venían en contra de un yugo sanguinario brutal como el que tenían los aztecas eso es el hecho real pues es ese yo por eso se aliaron a él o sea si no lo hubieran combatido claro se aliaron porque no lo vieron como un invasor 400 soldados llegando a invadir a un país de 12 millones de personas no llegan ni a la esquina no 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 y además no los hubieran dejado ni desembarcar y además tienen la suerte de encontrarse con una mujer que yo admiro y he escrito de ella y he tenido un programa de ella con la Malinche o la Marina tú estuviste en ese programa realmente una mujer excepcional en la cual Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de Nueva España le deja le deja todo un capítulo a doña Marina una mujer extraordinaria una mujer inteligentísima muy muy inteligente una política excepcional que ya quisiéramos tener una mujer política de esa de esa envergadura realmente una mujer excepcional en la historia de México e infravalorada claro que realmente ha sido vilipendiada ha sido insultada atacada cuando que fue una fundadora de esta nacionalidad bueno tú sabes que los grandes próceres de nuestro país han pasado han sufrido este destino o sea esa es la realidad la mentira histórica en México es a tal extremo que podríamos escribir una enciclopedia completa de las mentiras históricas tristemente somos quizá el único país del mundo en el que sus verdaderos héroes están totalmente olvidados en el mejor de los casos olvidados en el peor están calumniados y que los traidores son exaltados al nivel de héroes o sea la judeo masonería de los gringos que es la que le parte el hocico a este país claro y de hecho de todo eso hemos hablado no tenemos temas tabús en el boletín hemos hablado de lo nuestro boletín se distingue por ser lo más políticamente incorrecto hablamos de todo lo que el mundo vamos criticamos todo lo que el mundo aplaude todo las teorías de género la situación de la iglesia actualmente como es que desde la misma cabeza de la iglesia el Papa Francisco le está abriendo las puertas a una serie de cosas que van en contra por ejemplo del evangelio hemos hablado de la situación política de México y la sumisión que tiene porque bueno la gente lo puede entender a grandes rados pero entenderlo de verdad lo que está pasando quiénes son los que están de fondo o sea como como usted lo menciona la judeo masonería el sionismo está dictando las reglas del juego a nivel internacional y hemos hablado de todo eso y de muchísimas cosas un ejemplo ahorita es de Venezuela ahí lo tienes un sometimiento tremendo tienen petróleo tienen toda la riqueza de este mundo 96 mil millones de dólares reciben del petróleo y no tienen que comer aquí está pasando un fenómeno aquí vamos para allá si no nos ponemos broncos en Latinoamérica está pasando un fenómeno ahorita actualmente muy destacado hemos vivido siempre en Latinoamérica en general o en la América hispana por ciclos o sea ciclos que se van repitiendo y por eso como no los hemos podido romper no hemos podido conseguir realmente nuestra propia independencia o sea ejercer nuestra soberanía como naciones por ejemplo en los 70's la mayoría la mayoría de los gobiernos del continente estaban bajo regímenes que se les llamaba dictatoriales que eran muchos eran militares que llevaban bueno hicieron vamos ejercieron o defendieron sus soberanías y limitaron en gran parte en gran medida la influencia norteamericana gobiernos autoritarios o la influencia soviética porque dependiendo porque muchos de esos regímenes subieron al poder respaldados por el gobierno de Estados Unidos porque obviamente lo que era mucho peor para esos gobiernos era caer en manos del comunismo y del socialismo o sea uno puede pensar que Estados Unidos siempre ha sido el villano en parte pero no siempre o sea ha habido momentos en los que aún con sus malas intenciones pues ha hecho ha evitado un mal mayor bueno yo aquí en México después de leer este América peligra a su madre no veo que hayan hecho nada bueno pero me refiero en ese tipo nuestro contexto es muy diferente porque nosotros tenemos a ese gigante no bueno nosotros nos estamos pegados pero me refiero a estos países de Latinoamérica luego en los ochentas vino la caída de estos regímenes que igual fueron así como los respaldó Estados Unidos los tiró así con la mano en la cintura y fueron sustituidos por tecnócratas liberales que empezaron a entregar porciones de la riqueza nacional de estos países ahí sí ya incluido México como con el de la Madrid a los intereses y con Echeverría se fue el peor de todos sí pero en el sentido de que ya ahí fue donde se abrió de manera absoluta las privatizaciones en el proceso de los ochentas y noventas luego al final de esta vorágine de donde los grandes capitales sionistas a nivel internacional se quedaron con mucha de la riqueza de los países latinoamericanos incluyendo México viene un proceso de ascenso de la izquierda como una especie de vamos a decir de consuelo muy relativo obviamente de consuelo para la población que decía ya estamos hartos de que estos traidores se estén entregando entonces queremos lo contrario entonces llegan estos y entonces ya no privatizan los bienes materiales sino los bienes espirituales de las naciones empiezan ellos a destruir la esencia de la sociedad que es la familia y estos regímenes de izquierda entran a romper lo que quedaba de soberanía que es la familia que es donde se sustenta cualquier sociedad cuando se atenta contra la familia se disuelve una sociedad y se acaba un país entonces llegan estos regímenes de izquierda a impulsar el aborto las uniones porque ni siquiera voy a usar la palabra de matrimonio porque no lo es es una ideología de género la ideología de género se dedica precisamente a atacar a la familia en ese aspecto en el aspecto sexual y además decir que ya no hay géneros que simplemente ya uno puede optar por lo que uno desea que quieres ser hombre o mujer o que eres se hace a un lado la ley natural y ahí ya no hay orden en absoluto entonces y además un ataque directo frontal hacia la idea del cristianismo y de la civilización occidental que es lo más avanzado que ha visto el mundo lo más justo entonces ahora que se agota vamos a decir ese proceso de izquierdas en el continente porque ya cumplieron la misión para la que fueron puestos entonces ahora viene otra nueva oleada entre comillas muy comillas de derecha pero no es derecha es de sionismo directo lo vimos en Argentina con Macri lo estamos viendo ahora en Brasil con este nuevo presidente que se llama Temor o una cosa así pero le queda perfecto el nombre porque eso es lo que le va a pasar al país completo y va a pasar en Venezuela y en los demás países donde se deshacen de algo terrible y va a llegar algo peor si es que cabe fue lo que sucedió por ejemplo en la primavera árabe que supuestamente quitan a los regímenes de izquierda malos pero llegan otros peores llega el terrorismo absoluto y salvaje de ISIS exactamente que está invadiendo en este momento Europa Europa está en una invasión completa así es porque los europeos no están midiendo el peligro están llegando a más de dos millones de invasores en los cuales hay células terroristas importantísimas que son un caballo de tolla que los europeos están recibiendo si Europa no reacciona a tiempo se van a perder literalmente se están perdiendo así es ese es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo con nuestros hermanos europeos porque nosotros tenemos corresponsales y representantes en España e Italia y estamos abriendo otros pero ahorita estamos enfocados en estos dos países y a través de ellos estamos coordinando precisamente esta defensa de la cristiandad de la cristiandad hispana que es lo que a nosotros nos compete porque sabemos que si no la defendemos en España y en América estamos acabados o sea no podemos pensar en que vamos a dejar caer a España porque ellos que se defiendan como puedan y nosotros nos defendemos porque ellos son nuestra barrera de contención y si nosotros permitimos que esa barrera se caiga no tenemos ya nada que los detenga o sea ya no vamos a tener nada que nos defienda que detenga este avance hacia nosotros Estados Unidos siempre nos ha considerado como sabemos su patio trasero a todo el continente no solamente a México en algunos momentos Brasil y Argentina han jugado un papel muy destacado porque no se han dejado o le han dado batalla pero fuera de ellos el resto de los países pues han estado bajo la dominación completa de Estados Unidos pero Europa llegó en muchos momentos a ser un contrapeso de Estados Unidos desgraciadamente ahorita ya no lo es y ya perdió esa capacidad moral que tenía se dejó avasallar y ahorita lo único que queda en pie en Europa como resistencia a este avance sionista de norteamericano exacto es Rusia es lo único por eso es tan importante las alianzas que hizo Rusia con Latinoamérica y esto es lo que provocó esta oleada de caídas de régimen que son los aliados de Rusia el caso de Putin él fue un agente de la KGB soviético y realmente tiene antecedentes nefastos el tipo pero debemos de reconocer que positivamente ha hecho cosas buenas Rusia impidió por 100 años la promoción homosexual entonces podemos decir de Putin lo que se quiera pero ha hecho cosas positivamente buenas y defiende los valores occidentales cosa que podría ser paradójica pero él defiende a pesar de no querer nada de occidente pero defiende nuestros valores tradicionales que hemos tenido en occidente que son los valores de la cristianidad es un defensor de la familia es un defensor del cristianismo es un defensor de los cristianos que están siendo masacrados en el medio oriente que ni siquiera el papa bueno o Francisco los está defendiendo Francisco está pidiéndole a Europa que le abran las puertas a los migrantes musulmanes bueno a los invasores musulmanes cuando son estos los que están masacrando cristianos en el medio oriente entonces uno dice a ver se supone que tú eres el jefe oficialmente de la de la iglesia católica ¿cómo es posible que le des la prioridad a los que están masacrando a los que son parte de tu iglesia? lo que si nos nos debe de alentar es el hecho de que por ejemplo el obispo de Hungría dijo es que esto está equivocado no es que esto no se trata de recibir a unos pobrecitos que están huyendo de la guerra sino que esto verdaderamente es una invasión entonces nos estamos dando cuenta que dentro de la jerarquía también hay gente que dice que esto realmente es peligroso es peligroso porque esto realmente es una invasión de gente que no comparten en absoluto nuestros valores de la vida ni de nuestras creencias así es que los han atacado tradicionalmente son gente peligrosa que realmente está entrando y que si es importante el hecho de darle a la gente todos estos elementos porque son muy críticos nuestra civilización verdaderamente está en peligro ahora lo trágico de esto es que lo saben perfectamente quienes ayudan a ISIS a los musulmanes los ayuda Israel los ayuda Estados Unidos Inglaterra también Francia e Inglaterra y hicieron descuajaringes en Francia y apenas creo que fue en Bélgica también pues hicieron sí fueron los ataques a París y posteriormente fueron los ataques en Bélgica en Bélgica y esos son promovidos por los mismos judíos y sus mismos gobiernos exactamente y sus mismos gobiernos los gobiernos que son títeres del sionismo internacional son los que dan armas a estos grupos terroristas los arman y los mandan a Europa así es es algo criminal y diabólico realmente lo que se hace pasamos tenemos que ir a un comercial nosotros en México estamos muy cercanos a que eso pase con Peña Nieto está siendo una verdadera porquería de presidente ahorita continuamos vamos a un comercial amigos ahorita venimos bueno mis queridos amigos pues estamos en la cuarta parte de nuestro programa el sábado el sábado tuvimos una conferencia y quisiera que nos comentaras algo sobre qué trató si la conferencia que tuvimos en la Rosa Mística el día sábado fue excepcional porque tocamos la ideología de género precisamente la ponente fue la licenciada Leticia González Luna una mujer sumamente importante para lo que es el movimiento pro familia y pro vida en México y ella nos dio una información muy avanzada muy puntual muy bien muy bien mostrada de los peligros que está corriendo la familia a través de estas leyes perversas que nos están imponiendo a nivel a nivel nacional el PRD en la Ciudad de México se había encargado de establecer el aborto como un como un derecho desde el año 2009 en que comienza la ley del aborto en la Ciudad de México a la fecha van más de 120 mil niños asesinados si tomamos en cuenta que una ciudad como Córdoba como Orizaba tienen esa cantidad de personas estamos hablando de que una ciudad literalmente ha sido asesinada esto sería algo que aterraría y que aparecería en los titulares de todos los periódicos no nada más de México sino en el mundo el hecho de ver que una ciudad fue arrasada completamente pues esa cantidad de niños los hemos tenido asesinados en la Ciudad de México y me parece que no decimos nada tenemos a 43 desaparecidos en Ayotzinapa un crimen terrible un crimen brutal que merece todo nuestro repudio pero ahorita llevamos más de 120 mil niños asesinados en la Ciudad de México y ahí no se ha dicho nada absolutamente fíjate que compartieron una imagen en Whatsapp me llegó hoy es una especie como de vamos a decir como de broma pero realmente es una cuestión muy cruel y muy cierta está la imagen de un bebé en el útero de su madre y digamos que está pensando y dice bueno me van a abortar y si digo que soy homosexual entonces para que respeten mis derechos fíjate o sea es que trae una verdad ahí tremenda es que es verdad o sea va a ser asesinado no tiene derechos pero si dice que cambia de género entonces ya tiene derechos que no tenía por ser un ser humano común y corriente ve hasta que grado hemos llegado llegamos a ese tipo de aberraciones y es lo que comentaba en la conferencia en la cual pues de sentido común es el hecho de que hay una mujer hay un hombre y esos son los dos géneros que ha habido de siempre de toda la vida en el momento en que a mi un hombre me llega y me dice es que yo soy una mujer que estoy atrapada en el cuerpo de un hombre lo primero que digo es sabes que algo en tu cabecita está listo o sea definitivamente tienes que ir con un especialista que te revise porque mentalmente estás mal es tu mente la que está mal tu cuerpo el de un hombre tu realidad es que eres un hombre esa es la verdad llegamos a un grado y tus cromosomas son X y exactamente y la ciencia no tiene la menor duda al respecto es un hombre porque tiene un cromosoma X y punto entonces la mente está mal pues ahora con esta teoría de género eso que es una tontería completa nos lo hacen ver como que es que es su opción si él decide que eso va a ser eso es lo que tiene que respetar exactamente y volvemos a los casos tenemos gente que dice es que yo soy un gato yo soy un gato atrapado también en el cuerpo de un hombre y hay personas que se han operado para tener la similitud con un gato y hay gente que dice es que yo soy una serpiente y se han cortado las orejas se han cortado la nariz y se han puesto escamas para parecer una serpiente o sea pero son gente que están mentalmente mal vaya claro bueno si hay algún problema ahí psicológico eso es evidente el asunto es cuando uno es permisible con este tipo de cuestiones porque como sociedad te estás condenando ahora sabemos que esto no es casual y que hay un plan muy bien estructurado detrás que lo está financiando que lo está apoyando y que hay gente que trabaja pensando en qué forma puede hacer más daño a la sociedad mucha gente no lo creería la gente del común a ver no es que ustedes realmente están viendo como se dice moros con tranchete no es que esa es la realidad esa es la realidad que nosotros en el boletín estamos mostrándole a la gente con pruebas con documentación con elementos tenemos documentos que nos están probando que la ONU la organización de las Naciones Unidas son los que están financiando este tipo de proyectos la FAO la UNESCO la UNESCO que es la Secretaría de Educación Pública Internacional es la que está marcando pauta y la que está diciendo estos textos se les tienen que poner a tal extremo de que las peores aberraciones lo que es perversión infantil que todavía estaba tipificado como delito hace unos años ahora es lo que ponen como la educación sexual no señores esto no es educación sexual es perversión sexual para niños inocentes por supuesto claro niños desde los cuatro años en edad preescolar se les está dando la peor educación supuestamente sexual pero que es depravación y perversión a ese extremo pues yo quiero dirigirme a las mujeres en especial siempre en este programa hemos dicho que a este país no se lo ha cargado la atiznada por la mujer mexicana que pasa con la mujer mexicana que está perdiendo su valor se está dejando convencer entonces la mujer siempre ha mandado sobre nosotros para que nos vamos a ser güeyes tienen esa facilidad de aguantar 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 pero van guiando guían la familia la familia no la guiamos los varones si la guiamos pero la mamá es lo principal es el alma de la familia y si ustedes mujeres mexicanas que gracias a ustedes todavía existe este país se dejan convencer del amor libre de que no se casen que no hay por qué que yo vivo en libertad por favor ustedes son el eje central de la familia y si México sigue conservando a sus familias México seguirá siendo grande no crean toda esta bola de barrabasadas que está sacando el gobierno de Peña Nieto que es mazón y es priista eso se los he dicho muchas veces por favor señoras ya que los hombres no tenemos no desayunamos 30 huevos todos los días y nos faltan huevos ustedes señoras deben de cuidar esa familia para eso Dios les dio esa pues ese gran que le podríamos decir esa grandeza de crear una vida claro ese don se los dio Dios a ustedes y cuando sale de cuando ustedes dan a luz y paren un niño viene con el alma ya integrada así es que a la hora que nos moramos nuestro cuerpo se va a la cachetada pero el alma sigue y el día del juicio final va a estar nuestra alma va a estar ahí aunque le dicen este como le dicen que va a ser bueno ahí va a estar nuestra alma y ustedes las mujeres son las que todavía tienen forma de salvar este país no se dejen por favor no se dejen convencer que el amor libre que no se casen que la madre que lo parió no es por ahí un país se salva a través de la mujer y eso me queda perfectamente claro durante nuestra gloriosa guerra cristiana realmente si no hubiera sido por la actuación de nuestras valientísimas mujeres mexicanas en la brigada Juana de Arco realmente no hubiera habido la oportunidad de triunfar para nada no hubiéramos podido mantenernos tres años de lucha gloriosa si no hubiera sido por esas mujeres ejemplares que es el mismo caso que sucedió en la guerra civil española con las margaritas carlistas que ejercieron una labor extraordinaria no solamente atendiendo a los enfermos o sea como enfermeras ellas eran las que adoctrinaban a los soldados es una cuestión excepcional de la historia que nosotros debemos de retomar o sea en ella recayó esa responsabilidad de llevar esa inspiración para que se mantuvieran en la lucha los soldados que estaban bueno los que estaban heridos pues a cuidarlos pero los que no habían participado pues a adoctrinarlos para que pudieran identificar y saber cómo luchar contra ese enemigo con respecto a la mujer mexicana también podemos decir que una mujer excepcional y de la cual vamos a hacer una plática una conferencia en la rosa mística en Córdoba es Sor Juana Inés de la Cruz la van a hacer VIE y la rosa mística exactamente VIE y la rosa mística vamos a presentar esta conferencia magna les pido de una vez pues estamos el sábado y el lunes nos vemos aquí para tratarlo claro es que la mujer de verdad es importantísima en este país de verdad claro este pinche Peña Nieto también está mal de la cabeza está transexual el condenado y no digamos de aquí de nuestro gobernador es otro que está mal de la cabeza entonces estamos mal gobernados entonces fíjense por quién votan ahorita que vienen las elecciones ya me salí de tema pero bueno la familia es la familia es lo más importante le queda un minuto para usted y otro minuto para usted pues mi estimado Celso no me queda más que agradecer esta oportunidad de estar en tu en tu programa que es conocido en España quiero mandar realmente un saludo a la gente de Adelante La Fe que me hizo favor de hacer una entrevista que fue replicada en muchos de los portales en España y aquí en México y eso pues bueno nos da aliciente para ver que la labor que estamos desarrollando a través de VIE está teniendo una réplica y que esto está siendo pues para mayor gloria de Dios muchas gracias por participar con nosotros es que sin la participación de ustedes que son los que más estudian y saben nosotros avanzamos pero yo avanzo más con ustedes más bien no es entrevista lo que yo hago es aprender de ustedes no gracias don Celso la verdad le agradezco muchísimo esta oportunidad es un honor estar aquí con usted aprovechando este foro excepcional de plena y absoluta libertad de expresión como no hay yo creo que otro en el país yo no conozco ningún otro programa de televisión abierta que permita que se hablen de todos estos temas de forma absolutamente libre nunca jamás nos han dicho no vayas a tocar este tema no vayas a hablar de esto así que nosotros aquí nos sentimos exactamente igual que como en las páginas del VIE no tenemos ninguna restricción ni tenemos ninguna censura y estamos hablando en base a la verdad porque la verdad es lo que nos hará libres y nuestra inspiración ha sido siempre hacerlo por Dios y por la patria así es y gracias a Canal 41 que es el que nos permite transmitir con entera libertad porque si le preguntas a Carmen Aristegui cómo le va te va a decir que no le hacen caso el artículo 6 de la constitución y eso que ella no dice cosas que sean tan contrarias a lo que quiere el mundo o sea pero bueno y aparte otra cosa que también me llena de orgullo es haber tenido un programa donde donde se habló de la masacre de judíos en Alemania que no existió y lo hemos platicado es la única televisora en el mundo que lo ha podido no ha habido ningún otro lugar no ha habido otro lugar en el mundo que se haya podido transmitir un programa pues amigos el tiempo se nos ha terminado les agradecemos mucho a ustedes que nos escuchen y a ustedes mis queridos invitados de veras muchísimas gracias es un placer y es un honor tenerlos y esperamos que sigan siendo amigos nuestros en el Ágora y lo haremos famoso a nivel internacional con la gente que nos vea en todos lados donde estemos nosotros donde esté el VIE ahí van a conocer a don Celso y a su programa excepcional del Ágora no pues muchas gracias muchas gracias amigos y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere para seguir hablando de valores y de la familia muchas gracias y de la familia y de la familia que nos vemos en el próximo lunes Gracias.